Hola, hola, muy buenas a todos gente, sean bienvenidos a un nuevo videito Y gente, como lo vieron, en esta ocasión les traigo la actualización de Sorara Que este exploit ya está funcionando Les voy a enseñar como ponerlo a funcionar y como conseguir la key muy fácil Y también les traigo este script para Arsenal que están viendo aquí Que vamos a probar el día de hoy Que tiene aimbot, wallhack y va a estar funcionando también con Solara Como pueden ver ahí, uy bueno ahí la verdad es que lo hicimos re mal Pero si se dan cuenta se engancha la mira a nuestros enemigos Obviamente el chip respeta las paredes y no es tan obvio Si ustedes lo configuran bien, vean ahí como se engancha Y es para nosotros muy fácil Así que gente, ya saben, el link de descarga va a estar en los comentarios Espero les guste este videito y ahora sí vamos a iniciar Bueno gente, aquí ya estamos descargándolo, bueno ya lo descargamos Recuerden que para esto necesitan tener el antivirus desactivado Y no, no es un virus pero si ustedes lo tienen encendido Les va a detectar 100% como una amenaza Y por favor a los que están con lo del virus total Al menos aprendanlo a usar, ya de esto les he explicado un montón Yo supongo que ya las personas que me conocen pues saben que todo bien Así que les va a venir en este archivo Ustedes le han clic derecho extraer aquí Y les va a dejar esta carpeta Entran y van a ejecutar este archivo Que se ve así como una zeta roja Recuerden que si a ustedes no les aparece este archivo O de plano no les aparece ningún archivo aquí en esta carpeta Lo que tienen que hacer es desactivar el antivirus Porque ya les borró todo Ahora bien, todo esto teniéndolo en cuenta Vamos a ejecutar el Zorrara Y aquí está la interfaz Se supone que funciona con el Roblox de navegador y con Blockstrap Así que vamos a probar en Blockstrap Y bueno, vamos a probar Aquí voy a pegar un script Que este script también lo van a tener en los comentarios Voy a entrar a Arsenal a ver que procede Recuerden que deben sacar la Key del Exploit Así que vamos a esta parte Veamos donde dice FreeKey Eso les va a abrir un link en el navegador Y bueno, como pueden ver Ahora ya han cambiado las cosas Y ahora se permite por Loot Labs Así que le damos clic a esta opción Que es mejor Dejamos que cargue todo esto Y aquí como pueden ver Nos aparece un paso que dice Que descarguemos el mejor Gaming Browser O sea, el mejor buscador Aquí se nos tendría que descargar Pero yo lo elimino automáticamente No tenemos que descargar nada Ni tampoco instalar absolutamente nada Que no sea el zorrara Y justo lo que ustedes están viendo en este tutorial Aquí lo único que hay que hacer Como pueden ver Esta bolita está corriendo Simplemente tenemos que esperar Hasta que esto pare Y se marque en verde De que ya está listo Así que simplemente es cuestión de que esperen Y bien, una vez ya termine Como pueden ver aquí Nos dice Unlock Content Le damos clic ahí Y aquí ya nos da la Key Simple, fácil y sencillo Recuerden copiarla No le voy a nadar aquí Porque van a perderla La copian Pegamos aquí la Key Y le damos donde dice Continue Y aquí nos dice que es válida Le damos a aceptar Recuerden que para inyectar Le tenemos que picar a este botón Que está acá Que casi no se ve Que es como un clip Y bueno Aquí ya estamos Vamos a ver si ejecuta el Infinite Yield Y finalmente ejecutó el Infinite Yield Aquí como pueden ver Gente, si les da errores A la hora de abrir O bueno, de ejecutar el exploit Les recomiendo que inyecten Antes de entrar a cualquier juego Porque pues en ese caso Me pasó eso a mí Y además del UNS Test Acabamos de ejecutar este script Como pueden ver aquí Con el Zorrara Y es un script para Arsenal Que está funcionando Con Imbod, Warhack Y todo eso gente Así que bueno Espero que les haya gustado Cualquier duda Cualquier pregunta Que ustedes tengan Me lo pueden dejar En los comentarios Y sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!